Don Charly, ¿cómo está usted? Muy bien, y tú, Besael, un gusto salvarte, un gusto conocerte. Muchas gracias por la invitación. Igualmente, gracias, gracias. Gracias a ti por venir. Primera vez que charlamos, creo, aunque hemos interactuado alguna vez, incluso en un space, ¿no? Interactuamos algunas veces, pero no habíamos podido coincidir y, bueno, básicamente la idea es conocerte un poco más, yo y las personas de Dominicode. Así que, para quien no te conozca, preséntate, por favor. Bueno, mi nombre es Carlos Gauto, me gusta que me digan Charly, soy de Argentina, de Buenos Aires. Trabajo en tecnología hace más de 17 años, en diferentes roles. Actualmente soy líder de proyecto, pero inicié mi carrera trabajando en el área de BI, hice mucho, tuve mucho tiempo en el área de calidad, siendo analista de calidad, líder de equipo, líder de equipo de automatización, project manager del área de arquitectura, de automatización, y mi fuerte foco a lo largo de mi carrera fue el área de calidad, y en los últimos aproximadamente 8 años, más enfocado en todo lo que tiene que ver con automatización. A su vez, creo contenido relacionado justamente a TES Automation, soy Playwright Ambassador, soy K6 Champion, Processor Stack Champion, y nada, eso es un poco... Y nada, me gusta intentar ayudar a las personas, trato de sintetizarlo por ese lado. Vale, vale. Entonces, realmente tú eres, porque tu currículum es bastante extenso, lógicamente estuvimos investigando para ver qué te podemos preguntar, y me sorprendió de que tu currículum haces muchas cosas, y no sé cómo enfocarte. Sí, bueno, soy consciente de que eres más QA que desarrollador, por supuesto, pero ¿tú cómo te defines, Charly? Mira, actualmente me estoy desenvolviendo un rol más bien integral, quizás no tan enfocado en calidad, centralizado en calidad, porque soy líder de proyecto, y en realidad tengo que velar por la calidad de uno o más productos en general, incluso desde la concepción de las ideas, de cuáles son los productos que vamos a diseñar y a futuro construir, y como mencioné antes, mi foco siempre fue desde el punto de vista de la calidad, entonces trato de enfocar todo en base a eso, de los productos que vamos a diseñar y construir, pensados desde el punto de vista de que sea útil y de calidad, porque básicamente, como siempre menciono, en tecnología, básicamente damos soluciones a problemas, entonces, un poco enfocado en que esa solución esté centralizada y guiada mediante la calidad. Y para una persona que quizás o esté empezando en el sector o puede ser que no sepa qué hace un QA, ¿cómo lo podríamos resumir? Un QA normal, el que hace los test manual, o las pruebas manual, y luego podemos entrar en Automation, que es tu especialidad, porque eres Charlie Automatiza. Entonces, primero, ¿qué hace un QA? Bien, yo creo que fue evolucionando mucho a lo largo de los años, qué es lo que hacían los organistas de calidad y lo que hoy hacen y quizás lo que también deberían hacer. Hoy el organista de calidad no es solamente el que agarra, llega al sistema, el que sea, y se pone a usarlo y reporta bugs y chao, digamos, y lee una receta de lo que hay que hacer y listo. La organista de calidad, yo creo que evolucionó a un rol más de acompañar, entender y ser crítico de si lo que estamos construyendo tiene sentido para nuestros clientes, nuestros usuarios. Entonces, si bien la organista de calidad va a definir seguramente, o va a acompañar a definir un plan de pruebas, hace una estrategia de pruebas y seguramente va a ejecutar esas pruebas, o acompañará al líder en todos estos pasos de estrategia y demás, es un rol que tiene que ir un paso más. No es solamente uso el software, leo la receta de lo que hice de la historia de usuario y me centralizo en eso. No, tenemos que ir un poco más, o los analistas de calidad tienen que ir un poco más. También en la evangelización de la calidad a todas las áreas dentro de las que forman tu equipo de trabajo, porque vas a trabajar solamente con desarrolladores, con equipos de infraestructura, con diseñadores, con product managers. Entonces hay que, no solamente es el que hace las pruebas, sino que también es el que evangeliza sobre la importancia de la calidad de lo que hacemos. Bueno, parece que la cosa va fluyendo, están hablando, vamos a ver cómo se desarrolla esto. ¿Y ahora? Ahora sí, pensé que me he caído yo, disculpa. No, no, tranquilo. Y cuando entramos a hablar sobre automatización, ¿qué herramientas actualmente puede disponer un QA para hacer sus automatizaciones? ¿Qué debe tener en cuenta? Hay un concepto que es la pirámide de testing, o la pirámide de Kong, que habla de dónde deberíamos de enfocar para empezar a diseñar nuestras pruebas automatizadas. Y este fundamento habla de que la base de la pirámide tienen que ser todos los unit tests, ese test de código que quizás los equipos de desarrollo están más cercanos, más test específico, de clases, de métodos y demás. El siguiente debería de ser los test de integración, los test de APIs y demás. Y por sobre esa, y cerrando esa pirámide, los test de front-end, más end-to-end, tanto de web como de mobile. Yo lo que trato de hacer mucho foco cuando converso con anistas de calidad, es que tratemos de que el equipo de desarrollo tenga una sólida base, en todo lo que tiene que ver con unit tests, y que la anista de calidad se enfoque mucho en una primera etapa, en esa siguiente capa, que es la de testing de backend y de APIs y de integración. Porque muchas veces uno se quiere ir de lleno al front-end, y cuando llegó al front-end ya llegó tarde. Hay un montón de otros mecanismos que son más veloces, son más económicos, son menos complejos de mantener, y lo podemos atajar mucho antes en esa etapa. Y respecto a herramientas, en el mercado hay muchas, hay muchas que incluso tienen años, o muchos años y décadas incluso. La más conocida para lo que es front-end, y la más popular es Selenium, pero hoy por hoy, o ya hace varios años, ya hay herramientas y frameworks que han evolucionado y han dado un poco más, nos brindan varias más funcionalidades. Entre ellas hoy las que se destacan, siempre hablando de herramientas gratuitas, o open source, o que tienen alguna parte libre, a pesar de tener alguna parte de pago, son Cypress y Playwright. Son dos herramientas que vienen muy fuerte allá hace varios años, con una comunidad muy amplia, que se van evolucionando todo el tiempo, y tienen esta posibilidad de hacer testing híbrido, o sea que podemos hacer cosas de backend, podemos hacer cosas de front-end, y después también hay herramientas para hacer API Testing o API Automation, que son específicas, como Postman, que se puede utilizar, Insomnia, hay un framework que siempre sugiero mucho, que es muy fácil de implementar, que es Karate DSL, es una herramienta muy, muy sencilla para implementar, y que nos ayuda a apalancar todo lo que necesitamos de automatización en esa capa de APIs, que es tan importante. Podemos decir, o para ti, tú me corriges, ¿vale? Entrando ya un poquito ahí, tratando de ponerte en problemas. Eso no me lo esperaba. Selenium, ¿está muerto? Yo no soy partidario de ese salseo, como se dice, de tal tecnología está muerta, tal otra está muerta, o sea, Cobol está muerto, y está muerto hace 60 años, entonces, yo no me gusta eso, y siempre menciono que había participado en un webinar de una herramienta cloud, de dispositivos virtuales, que pueden ser browsers, que pueden ser dispositivos móviles, y ellos mostraban sus métricas de acuerdo al uso de los frenos de automatización que se ejecutaban en su plataforma. Y te mostraba que ahora, no recuerdo el porcentaje, pero era abismal la diferencia. Ellos te hacían a nivel mundial, ¿no? Porque es una plataforma cloud que se utiliza en todas partes del mundo, y te mostraban que el mayor market share lo tiene Selenium. ¿Entendés? Entonces decir que está muerto algo que en el mundo se utiliza muchísimo, yo creo que es algo errado. Claramente, puede caer, hay altas posibilidades que nos toque ir a un proyecto que esté construido con esa tecnología, porque tiene, no sé, puede ser que sea legacy, después podemos discutir, digamos, si están bien mantenidos, si no, pero digo, decir que está muerto es algo que no, no es así, está súper vivo, lo que sí, hay otras herramientas, como mencioné, que ya le están un poco cuestionando esa hegemonía de tantos años. A ver, una cosa es que nosotros, los desarrolladores, principalmente, que es el topic que nos atañe ahora, sí que es cierto que nosotros somos muy dados a lo último es lo mejor y matar, matamos PHP, matamos jQuery, etcétera, etcétera, ahí estoy de acuerdo contigo, pero por ejemplo, desde mi punto de vista, decir hoy en día que jQuery no está muerto, es no reconocer, jQuery sigue estando en un porcentaje enorme de webs, pero para los nuevos proyectos, las personas no se plantean, no hay un problema que tú digas, lo puedo resolver con jQuery o solamente jQuery me puede resolver ese problema, porque ya JavaScript te provee de esas herramientas, en ese sentido, está muerto, sigue estando muy vivo, porque hay que mantener un montón de proyectos de jQuery que están en la web, no pasa lo mismo con PHP, porque PHP para un proyecto nuevo sí que te puedes plantear, utilizo PHP con Laravel o con Symfony, para mí eso sí que fue, no sé, fue un bulo, digamos, pero en el caso de jQuery sí, en ese sentido de que cuando tú vas a iniciar unos test, ya sean en tu N o da igual, tú te planteas, ¿qué escojo? Selenium, Cypress o Playwright. Yo creo que Selenium tiene muy pocas posibilidades, ¿no? No, no, es una pregunta. Esa es opinión personal, digamos, pero en general, por ejemplo, Selenium se acaba de actualizar o está a punto de salir la versión 4.1, si bien estuvo en la versión 3X durante muchísimos años, el equipo que mantiene en los últimos años le empezó a poner un poco de ritmo y agregar varias cosas que se hacían bastante rudimentarias, de manera rudimentaria y empezaron a agregarle valor, digamos, o a tapar esos dolores, a cubrir esos dolores. El proyecto sigue súper activo y se está actualizando y está sacando versiones nuevas, este año ha sacado versiones nuevas. Entonces, desde ese punto de vista es un proyecto que no está muerto, tiene actividad. Luego de si vos tenés un problema y que lo tengas que solucionar con Selenium o no, no es por ser tibio, pero va a estar a todo también el problema que tengas que solucionar. En lo personal, si tuviese que elegir, personalmente no iría por Selenium, ¿por qué? Porque considero que las tecnologías que fueron creándose a lo largo de los años luego son superadoras, son mucho más en sí, o sea, dar una experiencia a los developers mucho más amena en comparación con Selenium y eso es un plus. Y entre, supongo, que si yo te pongo sobre la mesa Selenium, Playwright y Cypress, ya hemos descartado Selenium, independientemente de que seas embajador de Playwright, ¿cuál escogerías? Es que esa pregunta siempre está, digamos, en lo personal, independientemente de sea ambasador de Playwright, yo ya venía creando contenido y hablando e investigando y estudiando las herramientas desde antes, digamos, porque es una herramienta que venía empujando, 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 generando y mostrando mucho valor y yo creo que hoy por hoy elegiría Playwright todos los meses hará una versión nueva, o sea, todos los meses están agregando nuevas features y está evolucionando el producto de una manera que al ser open source los beneficiados siempre son la comunidad, entonces, no digo que Cypress no esté evolucionando también a la misma velocidad, lo que tiene es que Cypress ya está hace bastante tiempo, entonces quizás creo que esa curva de empezar a sumar features es más compleja y quizás el diferencial o uno de los diferenciales que tiene también Playwright es que parte de lo que Cypress te lo da de pago, Cypress te lo da gratis, entonces eso como que poniendo la balanza creo que sube un poquito ahí Playwright. Vale, 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 ok. Yo te soy sincero, yo no sé mucho de testing de cargas y etcétera, etcétera, antes comentaste que tú eras champion de K6, ¿qué es K6? Bueno, K6 es una herramienta open source que K6 lleva el concepto de load testing as a code, o sea que de alguna manera sostenido mediante o, sí, tiene el runtime de Javascript, vos vas a poder diseñar pruebas, diferentes tipos de pruebas de performance con lenguaje Javascript, no ejecuta sobre Node por temas claramente de performance, el core de K6 está construido en GoLang, pero contiene el runtime de Javascript. es una herramienta que, como mencioné, es open source, pero también tiene una plataforma de pago totalmente opcional, Cloud, que tiene un montón de funcionalidades de reporting, de poder ejecutar en múltiples zonas, no sé, hay muchas, muchas funcionalidades y básicamente nos va a permitir diseñar flujos para interactuar con nuestras aplicaciones, configurar thresholds, porque cuando nosotros queremos someter a pruebas no funcionales para evaluar la performance de nuestras aplicaciones, vamos a necesitar determinar diferentes límites, por ejemplo, tiempo de respuesta mínimo que debería de cumplir, tiempo, cantidad mínima de error o máxima de error posible, entre otras acciones que vos podés configurar para decir, bueno, configuro mi flujo tanto de backend principalmente, pero han agregado recientemente un módulo para hacer browser automation o pruebas de performance también a nivel browser. Siempre es más recomendado hacer pruebas a nivel backend porque básicamente queremos ir a ver y pegarle piñas a ver cómo responde a nivel resiliencia, tiempo de respuesta, si se recupera o no se recupera en nuestras aplicaciones, pegándole a las APIs que debe ir a analizar cómo está la base de datos, cómo está el consumo de CPU de memoria de los pods en los que se ejecuta, en las máquinas en los que se ejecuten. Entonces, K6 es una herramienta que es bastante simple de aprender, tiene una curva de aprendizaje muy simple de alguna manera y la idea es empezar con script chicos pero que tiene ese potencial de ir escalándolo y permite también la cercanía porque antes quizás el concepto de performance testing y demás era como no, hay que hablar con el especialista y que él se encargue de hacer las pruebas para ver si el Black Friday vamos a ir bien o no y eso ya evolucionó gracias también a estas herramientas como K6 que acercan y mejoran la experiencia de los developers y es puro javascript la sintaxis digamos es como la de javascript ¿no? Así es la sintaxis es vale, vale entonces debe ser fácil para un desarrollador front por ejemplo empezar a escribir los testing de carga que ¿por qué desde tu punto de vista claro tienen tan poca importancia o por qué en los proyectos se les da tan poca importancia? Porque cometen un error realmente ¿cuándo se les da importancia? cuando tenemos que salir a producción y llega la pregunta vamos a tener un millón de usuarios ¿lo soportamos? y ahí todo el mundo sale corriendo a decir a buscar la respuesta a eso y yo creo que hay hoy es un error el no pensar hay que pensarlo de esta manera si uno va a usar una aplicación y de repente la que sea la más popular la que uses todos los días y haces una acción y te tenés que quedar esperando a ver si te responde te vas a otra ¿no? entonces no nos podemos dar hoy ese lujo con tantas opciones que hay en el mercado de que mi aplicación no esté preparada no dé el tiempo de respuesta adecuado y yo ni siquiera la haya me haya preguntado si cumple o no cumple con esos criterios cuáles son los criterios mínimos que tienen que cumplir de tiempo de respuesta de uso de CPU de uso de memoria y demás porque ¿qué pasa? puedo perder clientes si pierdo clientes pierdo dinero ¿no? y no solamente porque no use mi aplicación sino también por un mal uso si nuestras aplicaciones no están optimizadas y utilizan más los recursos capaz que en vez de usar no sé cinco máquinas usa diez entonces estás pagando el doble o sea estás teniendo un costo doble por no haber considerado cómo debería de ser cómo debería estar optimizado cómo debería ser el rendimiento de nuestras aplicaciones entonces es un problema que también hay que tratar de evangelizar y hablar siempre de la importancia de en etapas tempranas de construcción no pensar hasta el final eso también de hablar de shift led o sea tratar de llevar lo más a la izquierda posible este tipo de pruebas no funcionales no esperar a cuando salga producción mañana hacemos una prueba hacemos una prueba a ver si se banca no es tarde ahí me gusta me gusta que pongas lo de las el ejemplo de las máquinas porque justamente estos problemas normalmente se solventan así es decir si tenemos dos servidores pues levantamos tres o ponemos los balanceadores y que se vaya escalando y levantando máquinas porque tenemos una gran cantidad de usuarios pero realmente quizás lo que tenemos es un problema de que se puede solventar si eso se ha testeado se ha medido de que no no tenemos el mejor performance porque nuestra aplicación tampoco es tan grande pero normalmente en informática todo se soluciona con esto con máquinas va lenta nuestra aplicación pues levanta más máquinas lleva esto a un CDN pero realmente tienes un problema y en lugar de poner el foco en ese problema lo que intentas hacer es levantar hierros 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 por más que le ponga un millón de máquinas vas a tener el cuello de botella ahí va a estallar la aplicación y vas a tener 100 máquinas prendidas y no van a dar ninguna entonces creo que caer en esa que también es un error al margen de que te puede afectar o nos puede afectar económicamente porque estuvimos subiendo 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 al infinito nos olvidamos de poner no sé un límite al budget que se puede ocupar y lo que sea y ya no tenemos un problema de que los usuarios se quedaron sin aplicación solamente tenemos un problema de que los usuarios se quedaron sin aplicación no operamos y encima gastamos más de lo que deberíamos haber gastado entonces no hay que perder el foco esa es mi opinión no hay que perder el foco y hay que hablar lo más temprano posible de las pruebas no funcionales de las pruebas de performance y dentro de las pruebas no funcionales voy a hacer un paréntesis pero algo que también hay que empezar a hablar en etapas tempranas es de las pruebas de accesibilidad y creo que muy pocas personas conocen sobre qué es la accesibilidad los tipos de 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 controles que hay que tener y eso también es un problema que no se habla mucho y a nivel calidad afecta muchísimo digamos imagínense esta situación imagínate que vos querés entrar a tu home banking y la página está toda en blanco no podés leer los datos esa aplicación está inaccesible imagínate que vos tengas no puedas sos ciego ¿no? y querés entrar a la aplicación y no tenés un comando un control por vos para hablar y guiarte dentro de aplicaciones te quedaste fuera entonces dejaste afuera a personas porque tu aplicación no es accesible es un problema y que se habla muy poco y debería hablarse mucho más también sí, de hecho yo creo que no se le da prácticamente ninguna importancia y fíjate ni siquiera en las herramientas o webs que son de gobiernos o entidades públicas se tiene en cuenta ni accesibilidad ni se tiene en cuenta performance nada se hace todo como muy muy a la ligera en algunos casos y cuando ves una herramienta que tiene una accesibilidad buena es quizás porque está enfocada a un nicho muy determinado y necesite eso pero no lo tomamos en cuenta y es un error muy grave y dime sí no, perdón no, no que le puede incurrir en problemas legales porque hay legislaciones en los países en los cuales dicen luego en algunos países quizás es más riguroso acerca de si realmente se toman en cuenta las leyes que están definidas acá te hablo acá de Argentina que hay legislaciones que hablan de eso que las las páginas gubernamentales tienen que cumplir con cierto nivel mínimo luego hay que ver si lo cumplen o no pero en otros países son mucho más rigurosos y si vos realmente no tenés no cumplís con eso mínimo los usuarios te hacen una demanda te fallan en contra y podés deber mucha cantidad de dinero digamos porque te lo van a ganar porque la ley los ampara entonces hay que tener precaución con eso y ahora como haciendo una especie de no de resumen sino como hablando ya de todo en general no solamente incluyendo accesibilidad testing de cargas unit etc. en tu integración desde tu punto de vista la importancia de testear cuáles que el otro día te vi hablando de eso en Twitch y me pareció interesante y me gustaría que habláramos un poco sobre esto aquí en el canal y es muy importante pero también como mencioné al principio todo la tecnología evoluciona también las metodologías evolucionan yo creo que si hoy por hoy solamente se recae en una persona con el título con el con el con el con el título de cuá y él esa persona él o ella va a ser la responsable de asegurar la calidad del producto creo que estamos por el camino equivocado la calidad como se menciona siempre es responsabilidad de todo el equipo entonces hay que en la lista calidad quizás es el que va a estar un poco más centralizado pero no es solamente el que va a hacer las pruebas sino también va a enseñar a cómo deberían todos los responsables del equipo hacer las pruebas qué consideraciones deben tener por lo general tiene también mucho conocimiento funcional y de negocio porque tiene esa visión general de qué es lo que se está construyendo entonces es importante que esta persona sea acompañada por los diferentes por los diferentes integrantes del equipo como mencioné en los equipos multidisciplinarios tenés de todo tenés desarrolladores diseñadores gente de producto gente de negocio todos tienen que estar involucrados en asegurar la calidad no es la calidad responsabilidad de el común denominador es ahí se lo paso a CUA y eso creo que cambió mucho cambió muchísimo y otra cosa que quería para cerrar también esa idea de la importancia de testear es también la importancia de cómo construimos nuestro software para que sea testeable y ahí voy al paso de que sea automatizable porque muchas veces construimos el software sin pensar en eso hay un montón de palos en la rueda entonces luego eso en qué termina decantando en que no podemos automatizar las pruebas y todo el tiempo hay que hacerlas de manera no automática y eso tiene un costo entonces si pensamos nuestro software sea un frontend sea un backend sea lo que sea y armamos preparamos el ambiente necesario para que sea automatizable el beneficio es grande porque la lista de calidad y el equipo de construcción puede estar focalizado en ir probando lo nuevo y lo que ya se construyó contenerlo con automatización entonces va a ir incrementando la velocidad pero bueno también nuestras aplicaciones nuestros ambientes y todo tienen que estar construidos para que sean automatizables entonces es fundamental eso también hablar y evangelizar sobre eso Muy bien oye siempre he tenido una curiosidad ¿cómo desarrollan ustedes los Cuba? sabes que tienes una tarea haces la tarea y como a mí voy a hablar de mí me ha pasado de que yo paso la tarea como que está hecha la paso a la columna de Cuba y tal el Cuba la revisa y me encuentro errores yo digo ok ahora no me va a encontrar ningún error y de repente en la tarea que yo más he probado que incluso he puesto a compañeros de oye revisa esta tarea prueba intenta romperla decimos no es imposible no hay ningún bug lo hemos tenido lo hemos tenido en cuenta todos si es un campo numérico hemos puesto texto caracteres extraños tal cual y siempre 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 el Cuba encuentra algo que la tarea vuelve y yo pregunto debe ser un ángel de la guarda que tienen cómo se desarrolla este instinto asesino entre comillas de te voy a encontrar un bug que bueno que traes un tema que creo que para hablar para rato porque incluso con los equipos con los que trabajo y cuando empiezo a hacer como la aceptación o analizar en general el producto que estamos diseñando y construyendo siempre hago una cosa de texto ¿no? y les digo medio en broma de que tengo un imán yo creo que ahí es importante mucho la cercanía y la sinergia que haya entre la lista de calidad y los diferentes y los otros roles digamos de bueno ves a él tenés esta tarea asignada ¿qué es lo que te imaginas vos que deberías de probar? entonces te sentás con la lista de calidad y en conjunto como que empiezan a pingponear de decir a ver ¿qué es lo que probaría? ah yo probaría esto esto y seguramente la lista de calidad te va a decir ah ¿y consideraste probar esto? ah no ¿sabes que no? ah buenísimo o no ¿sabes que rompe con eso? entonces yo creo que hay que hacer esa sinergia de construir esto ¿no? yo me imagino así construir esto ves a él mirá lo pensé así lo diseñé así lo probé con estos datos ¿qué pensás que faltaría esto? y todavía no lo pasé todavía no lo dejé en Cuba digamos ¿no? y seguramente la lista de calidad te va a dar insights que te va a servir para hacer más robustos esos controles entonces cuando le llegue el software seguramente le vas a hacer la tarea mucho más simple y amena y no va a ser algo de volver a pasar por una receta y decir ¿cómo no se vio todo esto? no lo charlamos antes lo acordamos y creo que eso es una buena práctica también ¿no? de tener esa cercanía que no sea bueno se lo dejé a Cuba y Cuba diga le encontré bugs se lo devuelvo al equipo de construcción no tiene que ser en conjunto vamos juntos lo analizamos junto el problema y diseñamos una estrategia en conjunto creo que a mi criterio creo que tiene que ir y es la única manera de que cuando llegue a ustedes no descubran algo es que recuerdo que yo estaba trabajando con un input y yo me aseguré de validar el input no podía recibir números etcétera etcétera todo y el Cuba cogió su teclado y le hacía como hacía las letras lógicamente esa prueba yo no la hice y me rompía la aplicación y yo decía hijo de no se me no se me pasó por la cabeza y yo intenté no no este input no me lo rompes toma la tarea que no me la rompes y empezó a hacer ya te digo como si fuese un niño y me lo rompió con razón que luego al final se lo agradecí pero es siempre como una lucha injusta si está interesante eso está interesante eso porque creo que a veces cuando estamos construyendo nos enfocamos quizás en lo más simple y o caemos en el usuario seguro no va a hacer esto digamos y después lo hace y ahí es donde tenemos el problema entonces como que no digo que nos relajamos pero de alguna manera quedamos como decimos acá medio como caballos así focalizados en algo y luego cuando abrimos el paraguas y el panorama y la visión panorámica que muchas veces esa visión panorámica la van desarrollando mucho los analistas de calidad porque ven el producto o tratan de ver el producto como un todo capaz que ves a él estás trabajando en el no sé en el módulo de onboarding pero la necesita calidad tiene que pasar por el onboarding por hacer una transferencia por hacer un pago por agregar una tarjeta por no sé hacer diferentes transacciones quizás vos en el nivel negocio estás centralizado en ese módulo ¿no? entonces está bueno también tener esa visión general de lo que yo estoy construyendo como calza o como cuadra en un todo y eso te va a desarrollar también habilidades de conocimiento de negocio que eso no lo vas a poder aprender ni con un tutorial no lo vas a poder aprender con nada digamos ¿no? sino usando la aplicación y entendiendo el producto ahí estoy de acuerdo contigo el tener todo el picture completo facilita mucho porque si tú estás en un formulario donde sabes que el cliente puede introducir más de una dirección por ejemplo cuando llegues a resumen oye aquí si el cliente introduce dos direcciones igual no se verá una de las dos entonces tienes razón en que a veces nosotros estamos en nuestra feature en nuestro apartado en nuestro pequeño mundo y lo hacemos lo mejor posible pero luego cuando hay integración suele haber problemas porque estamos sumergidos en una única parte Charlie te quiero hacer una bueno es una pregunta bueno son sí es una pregunta es una pregunta y es la siguiente para ir ya cerrando esto así tú que tienes tantos tantos años de experiencia en el mundo de las pruebas y demás tres habilidades que tú coincideres que debe tener un QA da igual que sean técnicas o no técnicas de esas habilidades blandas que llamamos ahora tres habilidades que necesite tener una persona que quiere ser un buen QA esa joven esa joven que está empezando que quiere saber por dónde tirar pero tres habilidades qué consejos le puedes dar yo creo que tiene que ser una persona muy crítica de manera positiva digamos y no tiene que ser una persona no digo que sea simple de convencer pero que sea crítica con lo que estamos haciendo y que intente ir un paso más de realmente lo que estamos haciendo ¿sirve? o sea si yo voy al mundo real y utilizo una aplicación similar a esta ¿voy a vivir una experiencia que me gusta o no? entonces ser críticos con eso yo creo que el analista de calidad tiene que ser crítico y a nadie del equipo le tiene que afectar de decir me parece que por acá no va digamos no siempre desde el punto de vista del respeto o sea que tiene que ser una persona muy crítica tiene que ser una persona que colabore y tenga ese fuerte foco en la evangelización eso creo que también es alguien que va a tener que fortalecer mucho la comunicación asertiva va a tener que saber comunicar va a tener que también saber cómo diseñar un reporte por ejemplo de estatus de salubridad de nuestra de nuestras aplicaciones o sea que va a tener que saber bien cómo comunicar y a veces lo que tienen los administrativos de calidad que a veces tienen que comunicarse con personas de diferentes roles entonces una manera yo tengo que tener una manera para comunicarme con un developer que no va a ser la misma que la no va a ser la misma manera con la cual me voy a comunicar con un analista de negocio o con un UX porque no le puedo hablar en los mismos términos y la analista de calidad al tener esa visión amplia muchas veces va a tener que interactuar con project managers y no le vas a poder hablar de cosas técnicas que si lo vas a poder hablar con un developer entonces creo que la comunicación sería algo fundamental y por último del lado de vista técnico si bien no es algo mandatorio yo creo que es muy importante conocer sobre algoritmias sobre estructuras de datos sobre qué es lo que pasa detrás conocer de bases de datos eso es muy importante yo creo que la lista de calidad que solamente se centra en bueno entro uso la aplicación y reporto me parece que se está quedando como decimos acá en Argentina un poco manta corta digamos entonces tiene que ir un paso más tiene que ir a ese detalle va a tener que conocer cómo consultar no sé cómo acceder para consultar logs cómo acceder cómo hacer consulta a base de datos para ver si efectivamente se construye la información se persistió de manera correcta la definición de un swagger o sea se tiene que empapar en eso no es algo mandatorio pero que sí le va a llenar mucho el camino para fortalecer esa comunicación porque va a venir un developer que dice no están en swagger y en esta calidad dice no tengo ni idea cómo leer esto no sé qué es y ahí estamos mal entonces de lo técnico lo enfocaría por ese lado y tratar de ir un paso más tratar de fortalecer y conocer o empezar a conocer sobre algoritmos y programación en general que eso también quizás le abre una puerta a todo esto que se viene haciendo de manera no automatizada cómo lo puedo automatizar para que me simplifique el trabajo de esta manera y con estas herramientas vale genial muchas gracias nada Charlie ¿dónde te podemos encontrar aparte de en Twitch Twitter etcétera etcétera ¿cuál es la red donde más activo estás? bueno acá dejo está mi site que es charloautomatiza.versell.app ahí está Twitter mi canal de YouTube bueno Twitch mi repositorio de GitHub porque todo lo que fuimos viendo en Twitch y todo lo que fuimos conversando y demás sobre automatización de pruebas de Bakken de Frontend hablamos también de herramientas de CICD todo eso lo voy bueno de loadtesting a saco también todo eso está en mi repositorio de GitHub siempre actualizado así que ahí van a poder encontrar está el canal de Discord también hoy por hoy somos más de 700 personas en la comunidad estoy muy feliz de que día a día siga creciendo empezamos hace bastante poquito somos una comunidad chica por así decirlo pero la verdad que estoy súper feliz con todo lo que venimos logrando y con todo lo que siempre me acompañan así que un poco por ahí más activo en Twitter en LinkedIn así que súper abierto a conocernos así como te estoy conociendo hoy a vos besael nada un gusto siempre abierto a intentar conversar y sumar desde lo que creo que puede ser importante y de valor para la comunidad muchas gracias y bueno de todas maneras todos esos enlaces aunque están en tu web también estarán en la descripción de este video ya saben vayan ahí a la descripción busquen el site o el Twitter o el Twitch de Charlie denle en follow suscríbanse en Twitch para que aprendan sobre todo si están enfocados en el mundo de testing y pruebas y demás sigan a Charlie que es un referente por mi parte solamente me queda primero agradecer a Charlie y segundo agradecerte a ti que hayas llegado hasta aquí ese punto de esa entrevista donde hemos conocido un poquito más a Charlie automatiza gracias por estar con nosotros si puedes compartir esa entrevista nos harías un gran favor si te puedes suscribir a nuestros canales nos harías un gran favor y nos vemos en otro episodio de Dominicode un saludo y nos vemos en otro episodio bye bye